A8, que creo que la mayoría empezamos con esa, ¿no? Sí, 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 la mayoría empezó exactamente con la A8, algunos empezaron con equipos hechos por ellos mismos cuando todo era reprap y tenías que empezar a darle la electrónica como campeón. Con Obi-Juan, Obi-Juan Kenobi, ¿no? Obi-Juan Kenobi, exacto. Sí, con sus videos ahí, con lo que se conectaba. Sí, pero igual lo que comentábamos hace rato, cuando todavía estábamos fuera de cámaras, digamos, que en realidad, digo, la impresora, a fin de cuentas, lo que importa es como, obviamente, los parámetros y tener conocimiento de tu impresora, o sea, saberla manejar, saberla desarmar, saber sus componentes, etcétera, porque nos podemos ir a impresoras muy caras o impresoras económicas que te van a hacer la misma pieza, o hay gente que literal tiene impresoras de 60 mil pesos y piden ayuda porque las piezas no salen bien y alguien que tenga una impresora de 5 mil pesos, las piezas le salen excelente, ¿no? Entonces, ya depende mucho también de qué tanto conocimiento tengas, qué técnica tengas en tus impresiones, ¿no? Yo siempre les digo que hay que leer mucho y que hay que ver muchísimos tutoriales para entender todo el concepto de la impresión 3D, ¿no? Sí, 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 muchos comentan por aquí que el 80% de los errores de impresión es por el usuario y ya lo demás es por el slicer y la calibración. Exacto. Es por eso que hacemos estos cursos, para que no falle la calibración y el slicer. Ayer tuvimos el de mantenimiento, pero también el día se les puede responder algunas cosas de mantenimiento y el slicer. Sí, digo ahí, lo que sepa, con todo gusto, y si no, ahí están también los expertos, ahí está Hugo, ahí está Bram, ahí me echan la mano. Sí, sí, sí. Estoy yendo aquí, digo, no sé si está bien que lea aquí las preguntas. Claro, claro, claro. A lo mejor no son de soportes, pero bueno, dice, ¿qué marca de pintura acrílica, calidad-precio es buena para pintar sobre PLA? Soy de Jalisco, México, y en este momento estoy pintando una pieza que ya elijé y que le puse primer, ok. Mira, yo también estoy aquí en Zapopan, Jalisco, entonces te va a quedar fácil. Yo uso una marca de pintura acrílica que se llama Politec. Me parece que sí se llama Politec. Ah, sí, se llama Politec. Politec. La verdad es muy buena, no es muy cara, y te ayuda mucho en las piezas. O puedes usar aerosol, también acrílico, esmalte acrílico. Marcas, digo, hay muchísimas. También hay Politec, pero es un poquito más caro. Y puedes usar, hay otra que se llama Duplicolor, que también a mí me ha funcionado mucho. Entonces ahí, ahí está. Luego dice, por eso entré a esto de la impresión 3D, por los drones. Mira, ahí hay otro que entró por los drones. Monas Chinas. Saludos a Bolivia. Si pueden ayudar con la configuración de soportes para que puedan retirarlos rápido. Sí, a eso vamos a ir al rato. En un ratito, en un ratito ya casi. Ajá. Están muy caras y difíciles de conseguir. Mejor hay que imprimirlas. Supongo que son las piezas para los aviones o algo así, o los drones. Sí, para las piezas para los drones y los aviones, que son caras. Sí, sí, sí. Aquí de Argentina. Saludos, Argentina. ¿Qué tipo de impresora tienes ya? Arequipa, Perú. Saludos a Perú. Ya me suscribí. Muchas gracias, Armando. Hola a todos. Saludos desde Chile. Saludos de Chile. ¿Qué tan buenas son las impresoras de Resina? De Resina, fíjate quién es Roddy Osvaldo. Fíjate que yo no tengo mucha experiencia con las impresoras de Resina. Me gustaría ya empezar también. Pero bueno, es, o sea, por lo que sé, obviamente tienen sus ventajas y desventajas. Desventajas yo le vería el tamaño de impresión, el área de impresión. El costo es un poquito más caro o muchito más caro, como lo quieran ver. La calidad, obviamente, es muy buena. O sea, las capas, obviamente, al no ser aditiva, pues las capas casi no se notan. Y dependiendo también el uso para el que lo quieras. ¿Qué dicen? Ya estamos en Facebook, las impresiones de Resina. El 80% de los errores de impresión son por el usuario, sí. ¿Cómo andan? Perdón, digo, aquí estoy leyendo, pero si quieren hacer alguna pregunta o si quieren ya me arranco también. Nada, esperamos. Son las 6 con 7. Es temprano, ¿no? Todavía. Vamos a esperar unos 5 minutitos más. Van 79 personas que han entrado, pero siempre tardan un poquitito más. Entonces pueden todavía hacer preguntas. Ok, entonces. Genial. Tengo esa marca. Y también combino aerosol. Ok, dice, ¿Cuál es la mejor forma de almacenar los rollos PLA? Este, pues yo como los almaceno y creo que me ayuda mucho es en bolsas Ziploc. Lo que puedes hacer es comprarte ya sea una de estas bombas como al vacío, ya sea eléctrica o manual y venden las bolsas que tienen un hoyito donde pones esas bombas y las haces al vacío. Eso es lo mejor. Le echas una bolsita de sílica y con eso. Yo eso es lo que hago y se mantienen bien los rollos de PLA. De PLA y sobre todo, por ejemplo, Hips. Hace rato se me olvidó decir que el Hips absorbe muchísimo a humedad. Entonces, y muy rápido. Entonces también ahí tengan en cuenta eso. Cuando sus impresiones tengan que tener un mejor post procesado sin usar tanta lija, visiten esta página. Bueno, ahí creo que dejan una página. que si uso algún solvente para el PLA, no, ninguno. ¿Qué placer automotriz recomiendas? Pues te digo, yo la marca que conozco es Bondo. Creo que de hecho la venden, es internacional, es de Estados Unidos. Pero, y si no, alguna que se le parezca a esa. Sí, Bondo es muy buena. También este, por ahí hay unas de las automotrices. Pueden escoger, hay muy buenas. Yo normalmente recomiendo que se pueden acercar a algún igualador de color o reparador automotriz que sea en las agencias, les sobra color. Yo es lo que hago, este, voy, tengo, bueno, porque el carro llevo a la agencia, entonces ahí, este, ahí contracté un chavo, este, nos hicimos cuates y les sobra bastante color y la pintura automotriz deja una calidad. Y les dan unos tips, porque también, ellos son los geeks del color. Sí, ellos son expertos. Sí, nosotros somos los geeks de la impresión, ellos son los geeks del color y de, y de, y de, este, esas cuestiones como sacar golpes, raspaduras, les van a dar muy, muy buenos tips, este, en cuanto a marcas, en cuanto a colores, en cuanto a cómo hacer, por ejemplo, esos efectos que son camaleónicos, este, que pones una pintura abajo y después pones otra pintura arriba y cuando le da la luz o lo giras en cierto ángulo, te va a dar ciertos colores y con ellos los van a poder encontrar. Pero también es mucho de experimentar. El PLA y, y este, y los colores, el PETG, por ejemplo, el, el PLA, si lo calientas, si es de un color brillante, lo calientas más y te da un brillante más, más fuerte. El, el PETG también, si lo impregas, te da un cristalino. Entonces, es cuestión de jugar y de moverle. Sí, de hecho, o sea, hay varias técnicas ahí que, que se pueden usar, este, y, y como tip también, por ejemplo, si van a comprar resina o pintura, algo así, llévense la pieza. Como dice, este, Hugo, creo que sí es Hugo. Sí, sí, Sí. Ellos son los expertos. Entonces, de hecho, hasta resinas te van a decir, esta le queda mejor o este, este, rezanador, le queda mejor a esta pieza por el tipo de, de plástico o de material o etcétera, ¿no? Este, también es como, como tip, llévense la pieza y ellos les pueden decir ahí. Pero claro que la experiencia de, de, de los ponentes les puede servir mucho, pero es un tip ahí como extra de, si quieren, este, acercarse con alguien de, de este, automotriz para que lo tengan cerca y tengan su proveedor ahí. Yo, yo a este cuate le, le soco un color. Que le sobra, le sobra, porque tienen que igualar un amarillo, este, brillante con verde, que ya es que las nuevas cambian colores y este, y para sacar el color desperdician mucho verde o desperdician amarillo y ya me lo guardan y entonces, ahí sale. Sí, sí. Yo, en mi experiencia, si me lo permitís, porque yo soy perdenesco al mundo automotriz, las pinturas, las pinturas, bicomponentes que llevan catalizador son las mejores porque le dan, sí, quedan más endurecidas al secado, más resistencia, procesado y quedan, le dan más brillo y le dan más dureza a la pieza. Exacto. Y te permiten, inclusive, las de automotriz, te permiten, inclusive, pintar el TPU porque llevan un, tienen unos aditivos que se les llama elastificantes y con ellos la pintura se vuelve elástica como si fuera goma, con lo cual se puede pintar cualquier polímero que sea elástico como el TPU, goma y demás. Y eso, pues la mayoría de las marcas como, hay marcas que son mundiales que están basadas en D3M, por ejemplo, que son Lassurit, Bass, el grupo Bass tiene muy buenas que normalmente suelen estar en casi todo el mundo, vamos, y suelen ser las más idóneas para... Dupont también tiene aceite, suelen ser, cuesta más el secado y luego suelen dar más problemas a la larga. Perfecto el dato, perfecto el dato, Tony. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, aquí en las preguntas dice, quiero empezar a hacer drones, ¿cómo puedo iniciar y dónde puedo comprarlos? Bueno, digo, ya sería otro tema, pero, este, hacer drones, ¿cómo puedo iniciar? Pues, ve videos, este, de una, pues, cuáles son los componentes de los drones, cuáles son las diferentes estructuras de los drones y también, por ejemplo, para comprar componentes donde yo he encontrado mejor precios y todo eso es en Banggood, que es una página china que te mandan, creo que a casi todo el mundo, entonces, ahí, ahí está esa página. Luego dice, ¿en soporte siempre me salen mejor en Simplify 3D que en Cura? Siento que se quitan más rápido en Simplify porque será, ok, yo, digo, también uso Simplify, este, uso más Cura, pero, es cierto, digo, todo depende de la configuración, o sea, en Cura es moverle un poquito más, batallarle un poco más, Simplify casi casi te los da automático, o sea, en Simplify yo los he puesto personalizados, escojo un grosor y, sí, es cierto, se retiran muy fácil, pero en Cura una vez que tengas los parámetros adecuados, también te va a hacer exactamente lo mismo, entonces, este, digo, ahí, ahí, a mí me gusta mucho Cura porque, obviamente porque es gratuito y porque cualquier persona puede tener acceso a Cura y Simplify no, entonces, esa es como la diferencia que yo encuentro, pero se pueden hacer las mismas cosas. Las mismas cosas, ya llegamos a los 100 aquí en el Zoom. Ya tenemos 100 y 20 en Facebook. 20 en Facebook, si quieres empezar y ya, las preguntas yo las voy anotando y todas las preguntas pues al final las contestamos o a la mitad tal vez vayas a contestar algunas preguntas, tú nos dices y las contestamos. Damos una pausa en la presentación para que contestes algunas preguntas. Cuando tú nos digas o cuando tú digas a ver, pregúntenme lo que necesiten saber, abrimos los micrófonos para que pregunten o también en el chat, ¿sale? Les comento la dinámica de las preguntas. Si dan clic sobre su nombre les aparece una opción que dice levantar la mano. Ahorita vamos a desactivar los micrófonos de todos para que Elías pueda hablar y cuando tengan alguna pregunta presionan levantar la mano y ya yo activaré el micrófono de cada uno para que no haya desorden. Entonces, pasamos a silenciarlos y si tienen alguna pregunta pueden levantar la mano. O en el chat, seguimos en el chat y si tienen también alguna pregunta ahí en el chat, ahí también está. Voy a dejar para los que nos acompañaron un poco más tarde, voy a volver a poner el enlace del canal de Elías también para que lo visiten, se suscriban y le dejen por ahí los comentarios. El video también va a estar en su canal en cuanto termine. La grabación va a pasar también para que lo ponga por allá y todos estamos aquí para cualquier cosa. Adelante, Elías. Muchas gracias. Bueno, digo, para empezar, veo que muchos de los que están aquí ya tienen experiencia, o a lo mejor hasta tienen más conocimiento. Esto que les voy a exponer aquí de los soportes les va a servir a todos, va a ser general, pero seguramente a algunos se les va a hacer pesado al principio porque hay muchos conceptos que seguramente ya saben. Entonces, déjenme compartir aquí mi pantalla. Díganme si ahí ya ven cura o nada más háganme aquí una seña si ya se ve. Va. Bueno, ahí me están diciendo que ya, bueno, yo aquí lo que hice fue descargar una pieza que de hecho les recomiendo que la descarguen en Thingiverse. Igual ahorita les dejo aquí el link, pero ustedes la buscan como test de soporte. ¿Ok? Si se fijan, bueno, vamos a empezar por lo más básico que es qué son los soportes en la impresión 3D, ¿no? Los soportes simplemente son estructuras que te van a ayudar a sostener tu pieza. ¿Ok? A sostener lo que llamamos en la impresión 3D los voladizos. Este, eh, aquí si se fijan, bueno, pues hay varias partes, que están en color rojo que nos indica que, bueno, pues ahí según el ángulo van a necesitar soportes que son esas estructuras que les comento. ¿Cuándo vamos a necesitar soportes? Depende mucho de la pieza, pero también depende mucho de su impresora. ¿Ok? En cuanto a qué tan afinada la tienen, velocidades, pasos, etcétera. Pero, como regla general, este, a partir de los 45 grados van a necesitar soportes. Hay impresoras que imprimen voladizos de hasta 70 grados. ¿Ok? Pero, para irnos, este, digamos, como norma o como regla general, 45. ¿Ok? Entonces, si se fijan, aquí hay hasta ángulos de 90, 70, etcétera. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues, primero que nada, en Cura, déjenme mover aquí porque me quedaron las cámaras por acá. Digo, este, aquí me voy a ir rápido con los ajustes. Supongo que ya la mayoría sabe usar Cura, y si no, díganme, pero la mayoría creo que sabe en cuanto a la calidad, la altura de capa, perímetros, etcétera. Y si nos vamos, disculpen que esté en inglés, pero bueno, ustedes lo van a ver igual si lo tienen en español, la traducción. Perdón que esté en inglés, pero así fue como yo lo aprendí a usar Cura, y ya no le muevo tanto porque de repente la traducción me desconcentra ahí un poco, ¿no? Me confunde. Entonces, nos vamos a ir a soportes. Bueno, otra cosa, no sé si quedó claro lo de los voladizos. Obviamente hay piezas que sobre todo, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita una figura de un mono, ¿no? Un muñeco que tiene a lo mejor las manos quedan en el aire, van a necesitar sí o sí soportes, pero también depende de nosotros cómo vamos a usar esos soportes, cómo vamos a ahorrar filamento, cómo vamos a ahorrar tiempo según el acomodo que nosotros tengamos en nuestras piezas. materiales materiales de soporte también hay, pero bueno, es menos común, normalmente son impresoras que tienen doble extrusor, o que por ejemplo, como les decía hace rato, puedes imprimir los soportes en un material como HIPS, que es soluble, o hay otros materiales que no recuerdo ahorita el nombre, pero creo que son filamentos PBA, que es un alcohol polibilínico, que también se disuelve fácilmente, entonces, pero bueno, ahorita vámonos como a lo general, que todas las impresoras, este, con, digamos, con un extrusor, vas a tener que imprimir soportes, y seguramente para muchos, o para mí, por ejemplo, cuando yo inicié en la impresión ya hace unos años, este, me costaba mucho despegar los soportes de las piezas, y llegué a tirar piezas enteras, porque una, porque no se podía retirar ni con pinzas, ni con nada, y costaba mucho trabajo, y otra, porque las piezas, digamos, que ya no quedan igual, este, ya les, eh, cómo explicarlo, digamos, que ya pierden como esa, esa, esa parte bonita de la pieza, porque ya quedan, este, los soportes ahí pegados, ¿no? Y un postprocesado, pues sería mucho trabajo, porque, este, digamos, que esos soportes son casi parte de la pieza, ¿ok? Eh, bueno, vamos a, a ver aquí los, los soportes, alguien me preguntaba hace rato, que, si recomendaba la última versión de Cura, eh, yo la estuve usando un rato, y no sé si a ustedes también les pasaba, pero se me crasheaba, yo uso Mac, no sé si en Windows pasa, según yo también, pero de repente, se, se, se paralizaba la, la aplicación, se paralizaba Cura, tendría, tenía que cerrarla, y volver a, a abrirla, entonces, yo ahorita estoy usando la versión, 4.6, 4.2, que para mí es la que me ha funcionado mejor, ¿ok? En la nueva versión, en cuanto a soportes, aquí, eh, no sé si se ve mi mouse, ahí, pero bueno, en esta parte, este, ya te incluye los soportes de árbol, en versiones anteriores, los soportes de árbol, están, en la parte experimental, ok, pero bueno, eso es lo que cambia, yo ahorita no estoy usando la última versión de Cura, porque tuve algunos problemas, y, este, pero, va a funcionar, con, con cualquier versión, que ustedes tengan, ¿sí? Sí, los ajustes son, sí, ¿sí? Sí, los ajustes son para todos los, para todas las versiones, nada más, donde aparecen, es lo único que cambia, como mencioné. Exacto, es universal, de hecho, o sea, hasta si ustedes están usando Prusa Slicer, o están usando Simplify, o cualquier otro Slicer, el concepto, es el mismo, ok, el concepto de, de voladizos, el concepto de soportes, el concepto, de los ángulos, que van a requerir, eh, soportes, y sobre todo, el acomodo de sus piezas, va a depender también mucho, de los soportes, que van a necesitar, ok. este, también, eh, digamos que si, ustedes tienen esta pieza, y deciden imprimirla así, tal cual, o sea, si ustedes dicen, bueno, pues, ¿qué pasa si no la imprimo, con soportes? bueno, pues, que estos voladizos, obviamente el extrusor, va a empezar a imprimir en el aire, y les va a generar unos, una serie de, de hilos, o espagueti, como le llamamos, este, en esa parte, y sobre todo, que en, en los puentes, pues, no van a tener, como esa estructura, que normalmente tendría la pieza, ok. Otra cosa que quiero señalar también, es que, el poner, eh, soportes, es, sacrificar, un poco la pieza, ¿a qué, a qué me refiero con esto? es que, eh, sí o sí, va a quedar, un residuo de los soportes, o, va a quedar, esa parte de, donde están, los soportes, no va a quedar tan lisa, como otra parte, donde se imprimió, sin, sin soporte, ¿no? o sea, la, la capa se va a notar, un poquito más, y, este, y a lo mejor, si son piezas, que, que ustedes van a hacer, post procesado, pues, se va a cubrir, sin problemas, si es una pieza, que la vas a dejar así, sin post procesado, bueno, pues, tratar de, de, de disimularlo, lo más posible, ¿ok? Pero sí o sí, va a quedar ahí, una parte de, este, no de los soportes, pero sí una parte, que no va a quedar tan lisa, por así decirlo, ¿ok? Este, en los soportes, hay varias, eh, estructuras, o varios patrones, de, de soporte, si, si ven aquí en, en cura, tenemos muchas opciones, que son, en líneas, en, en, en rejilla, triángulos, concéntricos, zigzag, este, cruz, en otro que es el, el giroide, o giroide, no sé cómo, cómo se diga, pero, pero es, es esa, en simplify, me parece que nada más, tienen tres, tres opciones, que creo que es como, en panal, en zigzag, y en líneas, algo así, pero, este, no sé, los que usen más, eh, simplify, eh, este, igual me, me dejarán saber ahí, ok, pero bueno, en cuanto a, en cuanto a los, eh, patrones, o la, el soporte, eh, los patrones de soporte, yo siempre, los que uso son zigzag, si ustedes notan, que su, que su pieza, este, va a necesitar como un soporte, un poquito más sólido, o más estable, o notan que sus, que sus soportes en zigzag, se, se despegan, o se rompen, yo les recomiendo triángulos, ok, triángulos, le da una, una estructura, eh, mejor, y, eh, y no se, no se rompen tan fácil como los zigzag, ok, genera un poquito más de, de filamento, o de material, pero no es tanto, va, ok, entonces, por ejemplo, aquí yo, voy a generar soporte, si esto no lo tienen habilitado, simplemente, este, se van a, a soporte, generar soporte, ok, y, yo lo tengo aquí, que el ángulo, que me genere soportes, a partir de ángulos de 50 para arriba, ok, porque como mencioné hace rato, de 45 grados para abajo, no hay ningún problema, con la mayoría de las impresoras, hay impresoras, que pueden soportar hasta ángulos de 70, o a lo mejor hasta más, pero, como regla general, de 45 para arriba, ok, estos, normalmente estos valores, yo los, los dejo tal cual, como me los da, cura, que conecte los soportes en zigzag, esta parte también es importante, que la tengan habilitada, esta parte, es esa, es esa opción, que, que no sé si se han, si han visto en videos, o les ha pasado con sus piezas, tú despegas una, una parte, y casi, casi se va toda, no, así en espiral, que es muy satisfactorio, esa parte de retirar el, el soporte, que se va completa, ok, entonces, les recomiendo mucho tener esto habilitado, y, otra parte, importante es la densidad de soporte, yo normalmente uso valores, de, entre 5, 8 y 10%, ok, ¿de qué depende? bueno, si son piezas que requieren una estructura más fuerte, este, porque a lo mejor la estructura, la pieza es muy alta, este, o muy grande, etcétera, bueno, entonces voy a usar una densidad de 10%, si son piezas un poquito más pequeñas, o que no necesitan tanto soporte, lo voy a dejar en 5 u 8%, ok, yo aquí, este, a ver si, si puedo mostrarles aquí en la cámara, este, a ver, denme chance, a ver, voy a cambiar aquí la cámara, se ve un poco oscuro, pero bueno, ahí está, si se fijan, en ese casco que estoy imprimiendo, es una estructura grande, es una pieza grande, que requiere, este, que los, que los soportes estén, un poquito más fuertes, ok, entonces, ahí lo que estoy usando, es, eh, el 8%, o sea, ni siquiera el 10%, ahí estoy usando 8%, y, créanme que los retiro, muy fácil, no me cuesta nada retirarlos, con esa, con esa densidad de soporte, ok, aquí está, voy a cambiar la cámara, ok, entonces, eh, como les comento, ahí depende, eh, de la pieza, su densidad de soporte, aquí donde dice, distancia de la línea de soporte, te las da, eh, por default, te da el 5, cuando es 8, si lo cambias a 10, te va a dar otro, ahí está, 4, o si lo cambias a 5, 8, 8 y 5, te da lo mismo, ok, este, aquí yo lo que habilité, esto lo tenía configurado, para el casco, lo, normalmente no lo habilito, pero, aquí es un, el brim, es un borde, que te va a hacer, en, en la base de los soportes, ¿por qué lo habilité en el casco? Bueno, para que me dé mayor adherencia a la cama, y no tenga, eh, el miedo, o, o la bronca, de, de que se me vaya a despegar, como son piezas grandes, que, por ejemplo, estas, eh, piezas tardan más de un día, dos días, este, pues, obviamente te quedas con el pendiente, de que se vayan a despegar en la noche, o algo así, entonces, yo siempre, cuando son piezas grandes, este, eh, habilito el, 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 el borde de los soportes, ¿ok? Igual, si ustedes ahí, este, en casa, tienen abierto cura, si lo tienen en español, este, pueden ver ahí, la misma opción, ¿ok? Aquí lo voy a deshabilitar, y, esto también es clave, ¿ok? Esto es, bueno, ¿hay alguien levantó la mano? No sé, este, Hugo, si, si le damos ahorita, lo damos al final. Sí, 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 vamos a ver, este, son, son tres preguntas, vamos a ver, este, disparen rápido, para que no nos llevamos mucho tiempo, chavos. Este, el primero que alzó la mano fue Joseph Rivera. Ya le activé el micrófono. Vale. Joseph. Silencio. Se lo vuelve a activar. Hola. Listo, Joseph. Buenas noches. Tenía dos preguntas. Buenas noches. La primera que dice, Support Overhand Angle. Ahí le estás diciendo al software a partir de qué ángulo se va a hacer el soporte, ¿verdad? Exactamente. Aquí yo le estoy diciendo que a partir de ángulos de 50 para arriba, me generé soportes, ¿ok? Ah, ya. Los ángulos, ajá, los ángulos que sean menor a eso, tu impresora no va a batallar de ninguna manera. Exacto. Claro, ya. Ah, ya, excelente. Esa es una. Y la otra era con respecto a la densidad. ¿La densidad solo varía entre 1 y 10? ¿Nada más? No, la densidad de hecho puedes poner hasta el 100%. A eso, sí, dime, dime. O sea, supongo que al poner 100% es como que estarías haciendo una capa normal, algo así. Exactamente. Estás haciendo una pieza sólida completamente. Entonces, no tendría caso. Este, ahí, normalmente cuando usan 100% es porque le ponen soportes que se disuelven, que se disuelven con algún químico, entonces no hay problema, usan 100%, después lo meten en ese líquido y se disuelven, ¿ok? Pero para, sí, dime. ¿Ese porcentaje en sí es proporcional al de relleno o algo así? Sí, digo, por ejemplo, en tu pieza, yo aquí en esta pieza puedo tener el 10% o igual hasta menos que los soportes, 5%, pero como los soportes se están imprimiendo en zigzag o en otro, este, en otro patrón, este, quedan muy delgaditos. Los, las, las, las líneas o los, las paredes son muy delgadas. Entonces, aun cuando pongas un, un, una densidad mayor al de tu pieza, se van a poder retirar fácilmente. ¿Por qué? Porque aparte tienes una distancia, que a eso voy ahorita, vas a tener una, una distancia de soporte a partir de tu pieza. Entonces, no hay problema, pero como regla general, por ejemplo, si tú tienes una pieza que le vas a poner nada más un 10% de, de, de relleno, te recomiendo que uses, por ejemplo, un 5% o un 8% de densidad en tu soporte. Claro, claro. Vale, vale, muchas gracias, Elías. No, de qué, gracias a ti. Nos vamos a, a otra. Hola, hola, Elías, ¿me escucha? Hola, sí, te escucho perfecto. Hola, buenas noches a todos. De Chile, justamente. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Mira, mi consulta va, eh, dirigida al tema de las faldas, porque últimamente me he tenido, bueno, yo soy súper novato en este tema y he tenido problemas, por ejemplo, con el tema del warping, que se le llama cuando se nos levanta una, una esquina, por ejemplo, de la impresión. Sí, ok. Bueno, el tema, por ejemplo, de las faldas. Hay veces que creo faldas para que eso no suceda, y aparte que así crea como una impresora un poco más limpia cuando está muy en contacto con la cama de vidrio. ¿Eso es recomendable la mayoría de la gente o no? Mira, este, ahí, eh, con qué material estás imprimiendo, PLA? PLA, sí. Ok, ahí para el warping, te recomiendo mucho cuidar tus temperaturas, temperatura de cama. Normalmente nos dicen que el PLA ni siquiera necesita, este, una temperatura de cama, pero yo, en mi experiencia, creo que siempre se necesita tener por lo menos un 50, 60, este, grados, centígrados de, de cama, y te recomiendo, no sé si estés usando algún fijador, algún spray, pegamento en barra. No, en este caso estoy ocupando como una cinta, que es como un adhesivo. No sé si en realidad será buena, he escuchado opiniones muy diversas al respecto, pero, no sé si eso será realmente bueno. supongo que estás usando como alguna cinta de carrocero, ¿no? De, de estas de pintor. Eh, no, en realidad es como un stiget, que va sobre la, ah, ya, ok, ok, un bullplate, como el, bull tag, ajá, ok, este, mira, ahí te recomiendo, una, que cuides mucho la temperatura de, de tu cama, ok, este, unos 60 grados está bien, también, no importa que ahí le pongas, te recomiendo que le pongas fijador, ya sea spray para el cabello, o una, un pegamento en barra, que aquí lo conocemos como prit, en Chile seguramente digo, ese, ese, ese es un, aunque tenga ese adhesivo, aunque tenga eso, sí, a veces esas, esas, este, esas placas, tampoco son tan buenas, de hecho, mira, dame chance, te voy a enseñar, aquí tengo una, a ver si me tiro todo aquí, mira, esta, me vino con mi, con la net, que supongo que es, lo que estás usando, yo esta, jamás la he usado, porque, no tiene muy buena adherencia, o sea, aún, aún con esto, se te van a despegar las piezas, el warping, normalmente es, porque, eh, tienes una mala adherencia, por, cambios de temperatura, ok, también es, otra cosa, checa, que no es, que no haya variación, en tu temperatura de la cama, ok, porque si de repente, tienes una temperatura de 60, pero de repente de 40, o, o 50, etcétera, este, puede haber ese warping, o se te despega la pieza, por ejemplo, no es, sí, disculpe, algo de lo que yo hago, que quizás, no sé si alguien más lo hará, pero a veces, inclusive, las primeras capas, las fijo con silicona, con un poquito de silicona, como para que no se me levante mucho, y me ha funcionado, ya, ya, no es necesario, no es necesario, usa el, el, te digo, el spray, o el, el pegamento en barra, que son, es más fácil de retirar, después, y de lavar, y, y tú después le puedes pasar a un trapo con, con alcohol, o alcohol isopropílico, se lo rocías un poquito, y lo limpias con un trapo, y a la siguiente impresión, le vuelves a poner, no pasa nada, este, lo que me decías de, si es recomendable poner faldas, eh, al principio, todos creo que empezamos a poner, eh, balsas, o raft, o brim, o bordes, este, faldas, etcétera, ya después, de hecho, llegas a odiar, este, poner, poner ese tipo de, de, de adherencias, yo lo que sí hago, por seguridad, es poner, eh, skirts, o lo que se llama faldas, eh, hago tres líneas, ¿para qué? Para asegurarme, que haya adherencia, en la cama, entonces, hace tres líneas, alrededor de, de, mi pieza, y ya después empieza con la pieza, este, ah, en el centro de la pieza, este, yo te recomiendo, que también uses, si ahorita tienes problema, de adherencia, usa brim, o bordes, eh, configúralo, mira aquí, este, eh, a ver, ¿dónde está? está ahí arriba, acá está, aquí, hay una opción, que se llama brim, ok, ¿ya? Normalmente, creo que por, por default, te la da, en ocho, aquí, ya, yo siempre, lo cambio a cuatro, lo que te va a hacer es, alrededor de esa pieza, te va a hacer, cuatro líneas, cuatro bordes, un poquito más anchos, pero te va a asegurar, la adherencia de, de, de esa pieza, ok, y no, otra ventaja que tiene, con respecto al raft, o a la balsa, es que el brim, se quita facilísimo, o sea, es una laminita, que tú la quitas, sin problema, sería como la silicona, que estoy haciendo, exacto, sí, 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 entonces, ya te aseguras de eso, pero sí, cuida mucho las temperaturas, en la cama, para evitar el warping, va, en PLA, es muy raro, que haya warping, pero a mí, también me ha pasado, cuando hay una variación, por ejemplo, con, con filamentos premium, como el Polymaker, este, me ha pasado, que se, que se despega, un poquito, la, la pieza, entonces, lo que pasa, lo que pasa, es que imprimí esta pieza, tengo aquí, esta pieza, no sé si se logra ver, que es como un tipo, tubería, o algo así, un codo, en realidad, y, y mira, como que se derritió, en la base, sí, y la temperatura, tampoco era muy alta, entonces, lo imprimí sobre una falda, y problema solucionado, sí, ahí el tema, no es tanto, que se te derrita, sino que parece, que se derritió, pero, cuando hace un, un warping, se dobla la pieza, entonces, pues la impresora, sigue imprimiendo, como, como tiene su código, pero, este, pero pues ya está chueca, entonces, parece que se derritió, pero en realidad, pues es eso, o sea, que ya no, la parte o la base, pues ya está doblada, y, y no te va, obviamente esa pieza, pues ya no te va a servir, como la querías, sobre todo, si son piezas, este, mecánicas, o piezas, que necesitan una exactitud, claro, pues este, ahí sí le vas a batallar, pero usa esa, el brim, o el, el borde, va, ponle cuatro, este, y, y con eso te, te va, te va a, a servir, espero. Muchas gracias, Lía, te vas a hacer. No, de qué, creo que hay otra, ¿no? este, Hugo. Y estaba, estaba por ahí, Alejandro Víctor Velarde, Alejandro Víctor Velarde, ya le activé el audio. Ah, sale, sale, perfecto, Alejandro, puedes hablar, habla ahora o calla para siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saludos de Perú. Bueno, saludos a Perú. Tengo, tengo problemas con una pieza, que es una plaquita, una plaquita de, para, para mascotas, aquí está, y no sé si te das cuenta que la parte de la, de, que va, que tiene el soporte, sale, no sale liso, no sé si, si se logra ver. A ver, es que no tengo aquí, déjame checar. Ah, ya, ya lo estoy viendo. Ajá, ok, no está liso. Esa es la parte, esa es la parte que, que va el soporte, ¿no? Al inicio, lo hice dos, una me salió un poquito mejor, porque le puse en 0,1, o sea, la altura de capa, pero, y el soporte lo puse al 100%, y mejoró, pero igual salió, no salió liso, ¿no? Quería saber, de repente, hay alguna. Esa pieza, ¿cómo la estás imprimiendo? O sea, estás poniendo, veo que arriba tiene como una huellita. Sí, claro, es este, es una plaquita, y atrás también tiene, pero esta, la parte de en medio, tiene dos milímetros, ajá, las letras tienen un milímetro, y el logo también tiene un milímetro, de repente ese es, de repente por ahí. Ah, ya, ok, ok. Claro, o sea, el soporte lo quiero para la pieza, para la parte que tiene dos milímetros. Ok, ahí, este, tienes unas, unas partes que quedan volando, por las letritas, y por la huella, entonces, este, la parte, de alrededor de esas, de esa huella, si, si no me equivoco, queda al aire. Sí, es el que necesita soporte, claro. Ok, se me desconectó, ya, ¿ahí me escuchan? Sí, ok. Sí, te escuchamos, te escuchamos perfectamente, fuerte y claro. Va, déjame, que se abrió, no sé por qué se abrió aquí el iTunes. Siempre pasa con el Mac, siempre te quieren activar el iTunes por una o por otra forma. A ver, ya, déjenme quitarlo, perdón, perdón, ya está. Creo que ya está. Voy, voy, voy. Una disculpa, ya. Ok, este, Alejandro, perdón, este, entonces queda como volando esa parte y lo que estás generando son soportes en esa pieza. Exacto, aquí se ve un poco mejor, le tomé la foto, no sé si se logra ver. Ajá, sí, sí. Sí, ahí se ve mejor. Ok. vale, sí, sí. Ok, este, ahí lo que te recomiendo es una, bueno, checar si tu, si tu, o sea, como primera opción, checar si tu archivo está bien, o sea, tu STL está liso, está bien, este, y otra cosa es que cuando tú generas tu soporte, hay una opción que se llama interfaz de soporte. Ya. No sé si la viste ahí en tu cura. Esa la vas a habilitar. Ok. De hecho, ahorita eso lo voy a explicar más adelante, pero ahorita que pones ese ejemplo. Claro. Interfaz de soporte, ¿no? Ajá. Lo vas a habilitar. ¿Esto qué va a ser? Bueno, cuando tú generes los soportes, bueno, tiene que estar, sí, tiene que estar habilitado, tiene que estar habilitado, interfaz de soporte, la pared, o el, perdón, el techo de soporte, no sé cómo está en español, pero aquí lo tengo como roof. Sí, sí, y luego floor, también lo tienes que tener habilitado, y lo que va a hacer es crear, mira, déjame cambiar aquí a, line, line type, ok. No sé si, si logran ver ahí. Lo que te va a generar es, tu soporte, pero aparte, te va a hacer una capita, una capa antes de hacer tu pieza, de continuar con tu pieza. Entonces, esa capa, lo que va a hacer es, asegurarte que ese terminado, que tú tienes ahí, quede mejor, quede un poquito más liso, ok. Ahí, eso que se ve como en morado, es la capa que te genera, ok. De lo contrario, si yo deshabilito esto, y lo, lo lamino, si ves la diferencia, aquí ya no me genera esa capa, ok. Entonces, esa parte, va a quedar un poquito más rugosa, y no va a proteger tanto ese, ese voladizo. Pero, en tu caso, intenta también, no sé si estás, este, usando alisado, alisado de tu pieza. No, no, no estoy usando. Ok. Aquí, en, en búsqueda, vas a buscar, en español, creo que viene como alisado, o como planchado. Aquí yo lo tengo como iron, ironing, ok. No tiene nada que ver, el grosor de pared, eso, no, no tiene nada que ver con. Pues, ¿en qué lo estás imprimiendo? ¿Qué grosor tienes? Lo que pasa es que, como te decía, el grosor donde va a ir el soporte de esto es, dos milímetros. Ok. Entonces, no sé, de repente, ¿tiene algo que ver o no? Estoy equivocado. No creo que tenga que ver. O sea, es, es más bien cómo estás generando tu soporte y cómo se está sosteniendo esa parte de la pieza. ¿Por qué? Porque veo que, que tienes, o sea, como unos bordes o un relieve, y aparte, pues, la parte lisa de la placa. Sí. Esa parte lisa de la placa es la que queda pegada a los soportes. Ok. Igual inténtalo así como te digo, y si no, ya, este, te vas un poquito más al grosor de, de, de la capa o la altura, pero, pero estoy casi seguro que, que va a ser esa parte, porque precisamente, hace poco, estaba imprimiendo, no sé si, creo que no la tengo por aquí, pero estaba imprimiendo una placa para mi perro, que perdió la que, la que tenía de metal, entonces, estaba haciendo eso, y justo eso me pasaba, este, donde tenía las letras de, de, el nombre de mi perro y mi teléfono, este, me pasaba esa, esa, esa parte, en la parte plana, veía esas líneas, y esto fue lo que hice. ¿Va? Ya, ok. Voy a, voy a, a probarlo, el, el techo, ¿no? El techo de interfaz. Exactamente. Ok. Ok. Muchas gracias, Elías. Va, ¿no de qué, Alejandro? Este, tú me dices, Hugo, si le, si le seguimos, o. Si quieres, avanzamos ya, este, con el, con el tema, para que no se, no se pierda tanto. Alejandro, Alejandro, este, te vamos a quedar mal, pero de todos modos, este, lo vamos a tratar de contestar más adelante, para poder avanzar, y que todos, que todos vean que. No, si ya, acabo de hacer mi consulta. Está bien. Ok. Excelente, excelente, perfecto. Vamos a continuar tantito, y ya, este, más adelante, respondemos las preguntas. Vale. Ok, entonces, bueno, ahí estábamos con, gracias, gracias. Estábamos aquí con la, con la densidad, de soporte. Este, les digo, yo, este, normalmente, uso 5, 8 o 10, va. Este, inténtenlo así, creo que les va a servir muy bien, van a separar las piezas, fácilmente, pero, también, la clave está en la distancia, la distancia del soporte en Z, este, usen esto, este parámetro, 0.22, normalmente, a lo mejor ustedes tienen 0.2, pero, si agregan ese 2, créanme que, que va a ser la diferencia, en la distancia. ¿Ok? Si se fijan aquí, esto es lo que determina la distancia, entre tu pieza, y el soporte. ¿Ok? A lo mejor aquí se ve, que está, o demasiado separado, este, y que no va, que no va a sostenerla, pero, créanme que, cuando estén imprimiendo, esto, o sea, esta, esta separación, que es mínima, 0.22, milímetros, este, va a ser la diferencia. ¿Ok? Este, esto va a servir para apoyar, el ángulo de su pieza, o los voladizos, y, les va a, ahorrar muchos dolores de cabeza, al retirar su pieza. ¿Ok? Si se fijan, aquí yo tengo, perdón, aquí tengo, este, los soportes en zigzag, me los genero así, luego va, a cerrar un poquito, para apoyar, lo que es, la pieza, sobre todo, para ayudarle al extrusor, de que no imprima en el aire. ¿Ok? Igual aquí, en el centro, hay un círculo, que también lleva, este, soporte, porque, al final lo cierra. ¿Ok? Entonces, ese círculo, círculo igual, se va a retirar súper fácil. Ahí está. Si se fijan, no toca, o sea, está, separado de la pieza, pero esa separación, va a ayudar a, quiten el soporte, fácilmente, y, que, que su pieza se sostenga, de algo. ¿Ok? Entonces, esto es clave, 0.22, y el soporte XY, la distancia, este, va a quedar como 0.7, dependiendo, ahí, normalmente se los da como por default. De hecho, todos estos parámetros, los van a dejar así. ¿Ok? Ahí alguien levantó la mano. Este, pero es importante que, que lo primero, que tengan, bueno, generar, obviamente, soporte. Este, otra cosa son los, esto le llaman, creo que son los emplazamientos, o que son, las, cómo va a estar la estructura del soporte. ¿Ok? Una es, tocando la placa, que es como ahorita yo lo tengo, todos los soportes van a tocar la placa, o la, 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 la cama. Y otro es, que imprima, en todas las caras de su pieza. Por ejemplo, hay piezas, como los bustos, este, por ejemplo, voy a poner esta aquí en la pantalla. Por ejemplo, este busto, de Darth Vader, la parte de atrás, esto va así como acostado. Entonces, necesita soportes, aquí, y algunos soportes, normalmente esto, a veces los, los imprimen sin soportes, pero ahí les va. Este, esta parte, a veces necesita soportes, o la parte del casco, etcétera. Eso, ahí, lo que ustedes van a hacer es, utilizar soportes en todos lados. ¿Ok? Y ahí ustedes ya pueden, jugar un poquito con los ángulos. Ustedes pueden poner, perdón, se me movió aquí. Ustedes pueden jugar con los ángulos, ahí le pueden poner que sea ángulos de 70 para arriba, por ejemplo, o de 80, etcétera. ¿Ok? Entonces, es importante, ¿dónde, dónde van a generar sus soportes? Si van a generarlos desde la cama, o van a generarlos en todos lados. Ahorita, más adelante, nos vamos a los soportes personalizados. ¿Ok? Bueno, entonces, les comentaba, así van a, van a dejarlos. Los, vuelvo a recapitular, los soportes de zigzag, son los soportes generales. Si ustedes necesitan que una pieza esté más reforzada, entonces, se van a ir a, triángulos. ¿Ok? Ahí está. Una pregunta rápida, pero creo que es algo, algo bastante general. que hace, que hace Pedro, Pedro Rodríguez, que si utiliza boquillas más grandes, como 0.8, ¿qué parámetros se utilizan, o cómo establecerlos para cada tamaño de boquilla? Ok. Si van a cambiar de boquillas, este, yo normalmente, digo, boquillas de 8, no he usado, pero sí, por ejemplo, 2, este, o 6. Entonces, ahí lo que tienen que hacer, es ver, yo lo que cambio ahí, es más la densidad, es más la densidad, y obviamente la distancia. Pero, si, si prueban con esta, con estos parámetros, a mí, me han funcionado tal cual. De hecho, no tengo que moverlos. Yo, si uso boquillas de 2 o de 6, uso estos parámetros. Ok. Este, seguramente, este, hay gente que, que use otras, otros parámetros, le han funcionado. Yo siempre digo que esto es como prueba y error. Yo, para llegar a estos parámetros, tardé mucho tiempo. Este, igual así, este, tal cual, como se dice, cagándola, este, una y otra vez, me costaba quitar los, los soportes, entonces, yo llegué a estos parámetros, haciendo pruebas. Y, he hecho pruebas con esos, con esos tipos de boquillas, y me ha funcionado. Este, no sé, Hugo, si tú tengas otro, otro parámetro para diferentes boquillas, igual estaría bueno compartirlo. No, ese está, ese está muy bien. Yo, yo uso, este, yo uso Prusa Slicer, este, pero sí, ese parámetro lo he estado checando ahorita, en lo que, en lo que lo estás explicando. Sí, de hecho, creo que, para, este, para, para impresión. Sí, de hecho, creo que en Prusa Slicer, el valor por defecto, te lo da, o por default, te lo da 0.2, ¿no? y te viene un, 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 este, 0.2, y te viene entre paréntesis, como desmontable, o algo así. Yo lo que hacía ahí, en Prusa Slicer, es poner, tal cual, quitaba ese, ese, comando de, entre paréntesis, y lo ponía en 0.22, y me funcionaba. Entonces, este, les digo, inténtelo con estos parámetros, en diferentes boquillas, este, y les va a funcionar. Si ven, que les cuesta un poquito, este, separar las, las piezas, en otro tipo de boquillas, entonces jueguen con, la distancia. ¿Ok? Este, de todas maneras, ustedes van a ver aquí, o sea, cura, prácticamente, les va a decir, cómo va a quedar, su pieza. A veces no es muy atinado, pero, en los soportes, normalmente, es, tal cual, como te lo muestra aquí. Si ven esto, o sea, si ven esta separación, que nunca llega a tocar, la pieza, ya la hicieron. ¿Ok? Pero, tampoco que quede tan separada. O sea, si queda, demasiado separada, pues esos soportes, no les va a servir de nada. Y si queda demasiado pegado, esos soportes, van a ser parte de la pieza, y no van a poder despegarlos. O les va a costar un poquito más de trabajo. ¿Ok? Entonces, bueno, este, estos valores se los da por default, a partir de su, de su densidad de soporte. Y, lo que explicaba hace rato, creo que a Alejandro, era, si ustedes quieren cuidar un poquito, los voladizos, me refiero a cuidar, en la calidad de los voladizos, entonces van a habilitar, la, la interfaz de soporte. Pero, junto con ello, tienen que habilitar, el, la parte del techo, y, el piso. Que son estos tres. Y, como les mostré hace rato, les va a generar, una capa, no sé si se nota ahí, si se alcanza a ver, si lo alcanzan a ver ahí en el video. Les va a generar esta pequeña capa, que les va a proteger la pieza. Ok. Entonces, déjenmelo roto aquí. Se los va a generar, en todos los voladizos. Ahí está. Ok. Yo ahorita cambié, si no me equivoco, cambié la estructura. Ah no, ya la cambié a zigzag. Hace rato estaba en el triángulo. Pero bueno. Ahí está. Y créanme que les, les va a ayudar muchísimo a sus piezas. Yo normalmente, la verdad es que no lo uso mucho, más que en piezas que requieran, esa como protección, en, en la, en mis capas. Ok. Porque si yo aquí, veo esto, bueno, si, si lo quiero súper liso, o por lo menos, liso, según mi, mi altura de capa. Este, entonces, si genero esa, ese soporte, o esa capa. ¿Va? Ahí, ahí como les comentaba al principio, depende mucho, de, que ustedes, uno es como, ser ingeniosos, con sus piezas, echarle un poquito de cabeza, porque por ejemplo, no sé si ubican, los astronautas, este, que están de moda, de impresión. esos astronautas, lo más lógico sería, imprimirlos en vertical, ¿no? O sea, parados en, en sus pies, en vertical, tienen una mochilita arriba, entonces, pues a lo mejor nada más generan unos soportes, en esa parte. Pero, lo curioso de esos astronautas, es que, la mejor forma de imprimirlos, es en diagonal. en diagonal, Este, en diagonal, ¿por qué? Porque bueno, en la parte de atrás, tiene una mochilita, esa mochilita, casi va a estar tocando el piso, y lo que va a hacer, es generar menos soportes, menos filamento, menos tiempo de impresión, ¿ok? Entonces, a eso voy, con que hay que ser un poquito ingenioso, y, y echarle un poquito de cabeza, cómo vamos a, a imprimir estas piezas. Esta pieza, bien, a lo mejor, la podría imprimir así. ¿Ok? Y no voy a necesitar soportes. ¿Sí? No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque no hay voladizos. Pero bueno, como esto es una prueba, este, voy a, voy a, a imprimirla así, suponiendo, ¿no? Ok. Entonces, vean muy bien sus piezas, eh, creen, eh, digamos que, muévanlas, rótanlas, eh, cura les da aquí un, un, este, pues una ayudadita, digamos, que es poner en rojo, las partes que van a necesitar soporte. A veces, es, eh, digamos, como, a veces funciona, a veces no funciona, a veces te dice que va a necesitar soporte, y no necesita soporte, pero bueno, en general, este, así te lo pone. Entonces, ustedes chequen sus piezas, vean si requieren soportes, porque hay otra cosa, también, si no ponen soportes, sacrifican menos su pieza, eh, necesitan menos material, y, eh, también, digamos que las horas de, de impresión, pues van a ser menores. Ok. Bueno, entonces, no sé si ahí quedó claro, este, de la parte de, de, de los parámetros, de la, de la distancia en los soportes, igual me gustaría irme ahorita a preguntas, si quieren, y luego me voy a, a soportes personalizados. Claro, claro, está Pixocero, que tiene ratillo ahí levantando la mano, Pixocero, vas, brother, disculpa que, que no te hubiéramos atendido antes, pero estábamos avanzando un poquito, puedes disparar tu pregunta, brother, te mandé la solicitud para que actives tu micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están? Hola, hola, ¿qué tal? Mi consulta es la siguiente, la, la distancia en Z, vos pusiste un valor, pero en realidad, no es un valor fijo ese, sino que hay, hay muchos conceptos con respecto a eso, y bueno, el principal es que va relacionado con la altura de capa. Exacto, sí. No siempre es ese valor, yo he hecho pruebas, y a veces ese valor, dependiendo de la altura de capa, realmente, si vos querés despegarlo o acercarlo, no le da bola a la altura, o sea, no le da bola tampoco en la impresión. Entonces, ¿cuál es el mejor? Después hay otros cálculos que, estuve investigando un poco, que hay una forma de hacerlo, de calcularlo, con respecto a la altura de capa, y hay un cálculo inclusive, que algunos hacen matemático, para saber el valor ese. Es importante, ¿no? La distancia de Z del soporte. Sí. Exacto, mirá. Entonces, ¿qué de cierto hay en eso? ¿Y cuál es la forma mejor de ajustarlo cuando varías alturas de capa, e inclusive cuando vas, como dijeron anteriormente, a otra, a otro, a otra boquilla? Exacto, ahí está, justo eso. Ok. Sí, digo, ahí te va. A lo mejor vas a decir, este no me está contestando nada, pero yo, como lo veo, o como lo he usado, es, nunca he usado, digamos, esas fórmulas matemáticas, no lo he hecho, a lo mejor funcionan, pero yo me voy más a lo práctico. esto es de moverle, de imprimirlo, de practicarlo. Entonces, como te decía hace rato, igual estos valores les va a servir a la mayoría, va a ser un valor general. Sí, sí, es verdad. este, pero, como tú dices, a lo mejor, a algunos no les va a funcionar tan preciso como a lo mejor a mí me está funcionando. Entonces, yo aquí, lo que les recomiendo, es, esto, déjenlo tal cual como está, hagan la prueba con estos valores, si no les funciona, entonces, muevan este valor, y hasta donde a ustedes les funcione, que es así como yo, como yo lo hice. O sea, yo no, ni, la verdad es que no vi ni tutoriales, a lo mejor, nada más como para conocer soportes, no hice prácticas, de, digamos, matemáticas, o alguna fórmula. Yo lo que hice fue, hacer pruebas, imprimir, imprimir, por ejemplo, este, esta pieza, que es mi, digamos, mi pieza para, para soportes, mi test de soportes, la he impreso, cientos de veces, hasta llegar, a, a una, a un parámetro, que me ha servido, en todas mis piezas. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Digo, esto, como les estoy diciendo, esto es una, esto es teoría, lo que, el curso que les estoy dando, eh, ustedes me están ayudando, ustedes, yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí, pero en realidad, no es algo que sea tal cual, como, como yo lo estoy explicando, este, esto es de, de práctica, y de, de ustedes, si les sirve, porque también, otra cosa, que muchos no entendemos, es que, nuestras máquinas son diferentes, aunque sea la misma marca, aunque sea el mismo año, aunque sea el mismo modelo, nuestras, nuestras máquinas son diferentes, cada quien sabe, cómo tiene sus máquinas, en, en mantenimiento, cómo las tiene afinadas, entonces, mucho de esto, aunque tú veas videos, o te digan, que tal cual, eh, tiene que ser, no es cierto, por lo menos, en mi experiencia, eh, yo les, yo lo que siempre sugiero, es que hagan las pruebas necesarias, que practiquen, que hagan, por ejemplo, este test, de soportes, si ustedes van a imprimir una pieza grande, van a necesitar muchos soportes, hagan primero este test, si ustedes, retiran fácilmente los soportes, entonces, ya vayan, con esos parámetros, a imprimir su pieza grande, va, este, como les comentaba hace rato, depende la boquilla, depende también, la, la distancia en Z, sí, seguramente sí, yo he usado estos parámetros, y me ha funcionado, entonces, como, no sé si conteste tu pregunta, pero como recomendación, haz las pruebas, haz esta prueba con estos parámetros, si no te funciona, ve moviendo esa distancia, y, este, sí, yo la tengo así, y me funciona, perfecto, pero, he hecho pruebas con alturas de capas distintas, y a veces no, diferentes, no les, no les, no les sirve, no le da bola mucho a eso, hay que variar, nada más eso, gracias, va, no, de que, este, yo he, mira, digo, para cerrar un poquito, yo imprimo normalmente con altura de capa 2, 3 cuando son piezas grandes, y no quiero que se tarde tanto, y 1 o .16, que son mis alturas de capa que siempre uso, la verdad es que estos son los parámetros que siempre uso, de hecho yo no lo muevo, si se fijan aquí en mi perfil, de hecho dice, Elías, regular pelea, porque ya lo tengo así, ya este, cualquier movimiento que yo le haga, bueno, pues ya hago un, este, ya lo, aquí le hago un update, lo actualizo, y ya queda como, como yo quiero, pero normalmente no, no le muevo ahí, entonces, este, también, vuelvo a lo mismo, es depende lo que, lo que a ustedes les sirva, pero este, es un general, que seguramente les va a servir, y espero que les sirva, va, gracias, gracias, de nada, si quieren nos vamos a otra Hugo, no sé si hay más, pasamos con Elber, no vaya a salir con, ¿qué tal? ¿qué tal Elías? te saludo desde Perú, ¿cómo estás? ¿qué tal Elías? ¿cómo estás? saludos a todos de Perú, y de México, saludos a Perú, gracias, la pregunta va por, por el tema de la altura de capa, la distancia, por ejemplo, tú la estás marcando con 0.22, correcto, exacto, trabajando con una altura de capa 0.2, ¿no? entonces, hay dos centésimas, de diferencia, ¿cómo lo toma, cómo lo toma el software, el laminador, cómo lo toma esto? ¿lo, haría dos capas de, separación, o solamente haría una capa de separación, ya que cada, cada movimiento en Z sería de 0.2? en realidad, solo hace una capa, o sea, hace una capa, pero esa capa, la hace en todo el soporte, o sea, si te fijas, aquí está la separación, claro, pero, o sea, no llego a entender, de qué manera, puedes ponerlo 0.22, y, y el movimiento en Z va a ser constante de 0.2, o sea, no, no entiendo bien la relación, ¿no? o sea, entiendo que, que resulte, ¿no? entiendo que, que por ejemplo, no entiendo bien la relación. Claro, si tú vas como a, ¿cómo es que los movimientos, este, coinciden, si la altura de capa es, eh, igual, o casi menor que el, que el, la distancia, ¿no? Sí, correcto. Mira, la verdad es que, no te podría dar una respuesta a eso, porque, eh, yo tampoco entiendo realmente, cómo, este, cómo resulta el, o cómo me da resultado ese tipo de soporte, pero, me lo da, o sea, es, a eso voy, o sea, a veces en la teoría, la teoría es una y la práctica es otra, este, pero, igual es, es probar, o sea, yo, te digo, yo a este resultado llegué, después de varios intentos, entonces, este, igual aquí tú lo puedes modificar, no sé, a, a, a 10, a, perdón, a, sí, a 10, a 30, a 2, simplemente, ¿no? No, sí, comento, te comento esto, la pregunta, más, la inquietud va por el tema, por ejemplo, si la altura de un diseño, no es un múltiplo de mi altura de capa, ¿no? Definitivamente la última capa no la va, no la va a llenar, ¿no? La última capa que es precisamente la de acabado, si es que no coincide como múltiplo, ¿no? Entonces yo imaginaba que va por ahí, ¿no? Bueno, entiendo que no hay una lógica de ahí, y que solamente es una, Mira, seguramente, seguramente existe una lógica, seguramente hay una lógica, pero, digo, no te la podría decir ahorita, pero, este, realmente, o por lo menos, lo que yo he aprendido de, de, de la impresión 3D, es que no hay lógicas, no hay teorías, y todo es práctico, ¿por qué? Porque, obviamente hay lógicas en las alturas de capa, en los múltiplos, en los pasos, en lo, en la ingeniería, etcétera, pero he visto, eh, funcionar, eh, impresoras igualitas, una, una junto con la otra, con los mismos parámetros, y una imprime de una forma, y otra imprime de otra forma, o sea, ahí la lógica, cada máquina, exactamente, es un mundo, entonces, ahí dices, bueno, pues, por lógica, las dos, las acabo de desempacar, las acabo de armar, están igualmente ajustadas, tendrían que funcionar igual, tendrían que imprimir, con la misma calidad, con los mismos parámetros, tendría que salir la pieza, idéntica, y no pasa así, de hecho, tú imprime la misma pieza, dos, tres veces, en la misma impresora, y va a haber una variación, por algo, no sé, claro, eso debe ser, lo, en sí, no, el, el, un ajuste, una vibración, temperatura, una ráfaga de bien, temperatura, exactamente, entonces, muchas veces, nos vamos por la teoría, o por la, por la, lógica, y en realidad, lo que importa aquí, es la práctica, yo, este, muchas veces, y por ejemplo, en mis directos, que ya casi no hago, pero en mis directos de Twitch, en un tema, que, que le recomendé, fue, unos libros de impresión, ok, este, hay un libro, de impresión, que se llama, impresoras 3D, eh, creo que así se llama, el libro, la portada es un conejo, eh, la portada es roja, eh, ahí te viene, o sea, ahí puedes aprender, toda la teoría, y es muy importante, porque si no, no entenderías, cómo funciona una impresora, pero, este, de eso, de esa teoría, de ese libro, a la práctica, hay mucha diferencia, va, entonces, discúlpame, que no, que no te pueda resolver, tal cual, como, este, por qué funciona así, o por, o cuál es la lógica, de, de este parámetro, en Z, ¿verdad? o la altura de capa, del, del soporte, ajá, sí, sí, o sea, lo que me preguntaba, es, por qué, por ejemplo, los múltiplos, de, de la altura de capa, al final, en la última capa, no van a coincidir, con la distancia, que tenga, por ahí, lo comentaron ahorita, en el chat, pero lo comento por acá, el laminador, puede hacer, diferentes alturas de capa, tú puedes poner, que tus soportes, estén en punto 3, y que tu pieza, esté en punto 1, por ejemplo, y el laminador, se encarga, de hacer, este, alturas de capa, diferente, la altura de capa, no tiene que ser igual, forzosamente, entre el soporte, y la pieza, este, tiene esa opción, ¿no?, de, por ejemplo, si tú quieres que tus soportes, se impriman más rápido, y no los quieres poner a punto 1, los puedes poner a punto 3, y el soporte, va a ser más grueso, se imprime más rápido, y tu pieza, va a quedar igual a punto 1, es una de las, de las opciones, que traen los laminadores, por ahí, por ahí se entiende más, sí, de hecho, ahorita me voy a ir, a los soportes personalizados, y a lo mejor, ahí se va a ver esa parte, y ya para terminar, una última pregunta, ¿hay alguna relación, entre la velocidad de impresión, y la velocidad para el soporte? ¿Una relación, entre la velocidad de soporte? Un recomendado, un estándar, entre la velocidad de impresión, puede ser, por ejemplo, un 40, 50 milímetros, y la del soporte, ¿no? Sí, de hecho, mira, yo, normalmente, este, la verdad es que no me preocupo, por la velocidad del soporte, siempre y cuando, tenga una velocidad, en mi impresión, por ejemplo, yo, no sé si aquí está, normalmente, uso 50, a 70, ¿ok? Dependiendo, la pieza, pero, supongamos 70, yo sé que mi impresora a 70, la libra sin ningún problema, ¿ok? En esto, digamos, si tú sabes que tu impresora, imprime a estas, a estas velocidades, ya sea, a 50, a 70, a 40, no deberías de preocuparte tanto, por la velocidad de tus soportes, al menos, que tú quieras, como decía Hugo, que tú quieras que tus soportes, se impriman un poco más rápido, ¿va? Sí, pero siempre, la pregunta, disculpa, disculpa, la pregunta va más, porque siempre, por defecto, coge la misma velocidad de impresión, entonces, yo tengo una Tevo Flash, he llegado a imprimir, figuras no complejas, he llegado a imprimirlas hasta 120 MMS, y, bueno, me ha pasado que por casualidad, le he activado soportes, de repente, en algún momento que no, que no necesitaba, y veo que el soporte, no me lo imprime bien a esta velocidad, ¿no? Sí, pero ahí es más, por la velocidad, por la reducción, ¿no? Sí, exacto, yo ahí, te recomendaría, por ejemplo, velocidades, esa es una velocidad muy alta, para una impresora, igual, tu, tu impresora, la soporta, y imprime muy bien a esa velocidad, pero, ciertamente, los soportes, ahí sí va a haber una variación, de hecho, hasta en el relleno, o sea, si tú tienes una velocidad tan alta, te vas a fijar que tu relleno, así tengas la velocidad que tengas, tu relleno, va a batallar un poco, y vas a ver algunas separaciones, al igual que tus soportes, ¿por qué? Porque no es la misma densidad que tienes en tu pieza, a la que tienes en tus soportes, ¿vale? Entiendo, no sé si me expliqué, sí. No, sí, sí, entiende, gracias, te la dejo. Los soportes, tratar de hacerlos como máximo a 60, yo le calculo, porque recuerden que el soporte, lo que hace es una sola línea de filamento, entonces, si la pasas muy rápido, a veces no va a alcanzar a depositarse bien el material. Exacto, es lo que te decía, o sea, si tu pieza, digo, si tu impresora, a lo mejor, te aguanta unas velocidades de 100, 120, está bien, pero tus soportes, ahí sí, no creo que, sí, van a tambalearse un poquito. Exacto. Pero experimenten, experimenten, experimenten. Sí, exacto, es como les digo, esto es la práctica, pero seguramente esos soportes se van a, se van a caer en algún momento, o en alguna vibración no los va a aguantar mucho, ok. Sí, es que lo que pasa es que los usuarios de Tebo son unos loquillos, por ahí, pero ya ves que Rafa de repente también así le avienta con todo, 240 con todo. Exacto, sí, y uno está acostumbrado a no meterle más por miedo, ¿no? Sí, 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 no, es muy buena máquina, pero sí. Pasamos con David por último y continuamos, ¿no? Va. Adelante, adelante. Hay un momentito que le bajé la mano a David y ya se me perdió. Aquí está David Ramos. Listo, David. Muy buenas tardes, sí, una consulta. ¿Qué tal, David? Dime. Cuando yo le pongo el material de soporte, tengo un problema que cuando lo saco le quedan rastros muy feos. Si le adelgazo el material de soporte, me queda como espagueti, como tú mencionas. Y si le hago muy grueso, obviamente se pega horrible. ¿Qué me recomendarías? ¿Qué densidad estás usando en tus soportes? La verdad que ahorita no recuerdo porque vino por defecto, pero lo bajaba en porcentaje. Ajá. Aquí no sé si estás viendo mi pantalla. Sí, sí lo puedo ver. Aquí en densidad de soporte, lo que les explicaba es que yo le recomiendo tener 5, 8 o 10, más o menos es como la densidad de soporte que yo recomiendo. Precisamente para despegarlo más fácil y que no te quede como esa, o sea, no te queden hilos de soporte, ni te queden soportes muy gruesos. o muy rellenos, digamos. Y también ahí, en lo que me estás diciendo, también creo que hay un, puede ser en la distancia del soporte en Z. A lo mejor lo tienes muy pegado. Ok, sería entonces la cuestión de hacer las pruebas. Muchas gracias, Elías. No, de que quede mucho la densidad. La temperatura también. También, sí. Sí, está muy alta. Por más que tengas perfectos los soportes, se van a pegar mucho. Se van a pegar prácticamente con la pieza. Entonces hay que hacerse una torrecita de temperatura siempre antes de... Una torre de temperatura. Ok, ok, muchas gracias. Exacto. Esto, esto que te dice Hugo, digo, para todos, a lo mejor aquí hay muchos que ya son expertos, pero para todos, cuando recién compran su filamento, así sea de la misma marca y ya tengan sus parámetros, hagan siempre una torre de temperatura. Siempre impriman primero antes de hacer sus piezas una torre de temperatura. ¿Por qué? Porque, bueno, aunque sean la misma marca, puede variar un lote y te echa a perder esa pieza pensando que son los mismos parámetros. A mí me pasó con una marca que se llama Solutec, que para mí es muy buena marca de filamentos, pero la pedí en Amazon y este último lote, no sé si salió mal o algo así, pero me salió el filamento súper quebradizo. Entonces yo me confié con los parámetros, los que ya tenía de esa marca y empecé a imprimir. Y obviamente pues se trozó en algún momento el filamento y pues ya sabrán, ¿no? O sea, eché a perder ahí obviamente la pieza y el filamento, lo tuve que regresar. Pero si eso que comenta Hugo es súper importante, siempre impriman torres de temperatura para ver en qué temperatura van a trabajar sobre ese filamento, aunque sean de la misma marca. Listo, continuamos si gustas. ¿Continuamos? Va. Ok. Entonces, bueno, una vez que haya quedado claro esta parte, nos vamos a ir a lo que son soportes personalizados. Si ustedes todavía no tienen habilitada esa opción, se van a ir a la parte superior derecha. No sé si se ve aquí una opción que se llama Marketplace en Cura. Ok. Le van a hacer clic y se van a desplegar diferentes plugins. Ahorita que se carguen. Ok. Ahí están los plugins. De hecho, con las flechitas a mí me dice que ya están instalados esos plugins. Y se van a ir a este que se llama Custom Supports o soportes personalizados o personalizables. Va. Le van a dar clic. Les va a aparecer esta pantalla. Y aquí les va a aparecer como Install. ¿Vale? Lo van a instalar y les va a pedir que reinicien Cura. Entonces, ya nada más cierran Cura, lo vuelven a abrir. Y su plugin de soportes personalizados va a estar habilitado en esta parte. Aquí, no sé si logran verlo. Es como una escalerita. Y ahí está. Custom Supports. ¿Vale? Esta parte de Custom Supports es tal cual, o sea, es muy fácil de usarla. O sea, es muy intuitiva. Tienes soportes en cubo y soportes en cilindro. ¿Ok? Si los quieres a partir de que salga desde la cama o los quieres, suponiendo que es una pieza, un cuello, pues nada más va a estar en esa parte del cuello. Aquí está lo que hablábamos del tamaño. Tú aquí puedes personalizar el tamaño de los soportes. O sea, puede ser 8 milímetros, 4 milímetros, 2 milímetros, etcétera. Y la base igual. Yo normalmente hago, cuando hago soportes personalizados, los hago más gruesos. Porque yo ya sé dónde van a quedar esos soportes y sé que voy a usar menos filamento. O a lo mejor igual, pero no voy a tener 10 soportes cuando puedo tener dos soportes más gruesos y más fáciles de quitar. ¿Ok? Entonces, para usarlos, por ejemplo, si yo quisiera agregar soportes en esta parte, soportes en cubo, lo único que voy a hacer es darle clic. ¿Ok? Clic con el mouse y yo los puedo poner donde yo quiera. ¿Vale? Si yo los quiero quitar, entonces doble clic a esos soportes y los elimino. Si quiero soportes en cilindro, igual. Estos soportes de cilindro son muy útiles para cuando, por ejemplo, hay piezas que son, por ejemplo, el casco que imprimí. La parte central del casco le puedes poner un soporte que, si quieres asegurarte que lo imprima bien, pues un soporte en cilindro. Si no, ahorita nos vamos al bloqueo de soportes, porque tú estás seguro que esa parte la va a imprimir sin soportes. ¿Ok? Entonces, aquí yo puedo variar los tamaños. Por ejemplo, dos. Y ahí están los tamaños. ¿Ok? Si me voy a laminar, vean cómo va a quedar. Ah, otra cosa importante que aquí no lo hice, es si tú vas a poner soportes personalizados, puedes combinarlos también. Pero si vas a poner soportes personalizados, entonces es deshabilitar tu opción de generar soportes. Entonces, ya nada más quedaría los soportes que tú generaste. Otra cosa. ¿Para qué sirve esto de combinar soportes? Bueno, a veces nosotros queremos nada más soportes que vayan desde la cama hasta cierta parte de un voladizo. Pero, por ejemplo, en los bustos, 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 también en el ojo, quiero que vaya otro soporte, pero no quiero que se llene de soportes toda la parte de la cara. Entonces, le voy a decir a Cura que nada más quiero soportes generales desde la base y soportes personalizados nada más en esa parte del ojo, de la nariz, etc. Y se pueden combinar sin problema. ¿Vale? No sé si hay dudas aquí. En cuanto a cómo instalar los soportes personalizables, cómo poner los soportes, cómo quitar los soportes. ¿Alguien preguntaba hace rato? Sí. Ah, perdón. Alguien preguntaba hace rato en el chat, ¿cuáles son los plugins que tú recomiendas para agregarle a Cura? ¿Para Cura o para soportes nada más? Para Cura en general. Ok. Este, para Cura, bueno, yo los que recomiendo es este de soportes personalizados. Miren, aquí van a ver mis plugins. Tengo este que se me hace muy bueno, que se llama autoorientación. Que lo que va a hacer es, por ejemplo, una pieza, esta te va a evitar mucho lo que son generar soportes. Entonces, por ejemplo, esta pieza yo la selecciono, me voy a extensión, extensiones, me voy a autoorientación, que es mi plugin. Y le voy a poner aquí como que me calcule la manera más fácil o óptima de, este, ¿cómo se llama? La orientación de esa pieza. Entonces, le doy aquí. Y...